Vanessa Cruz, responsable de la sala infantil de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, dio a conocer qué tipo de lectura se va a implementar con niños de temprana edad. Lo más recomendable son libros con imágenes. Cuando vamos a fomentar lo que es el hábito de la lectura, se recomienda siempre hacerlo desde las edades tempranitas. Aunque el niño no sepa leer, no sepa balbucear palabras, pero lo importante es tener ese acercamiento, el niño con el libro. Y de hecho, para los más pequeños, pues lo más importante, recomendable, son libros con imágenes. Imágenes grandes, con ilustraciones llamativas, con colores y con poco o sin ningún diálogo. Porque el niño se va creando su propia historia, pero ya en edades, eso es al principio, me preguntaste con qué iniciamos. Y es importante, si nosotros vamos a leer una historia o un cuento, siempre recrear esa historia. ¿Verdad? Pueden ser con animalitos que siempre compramos peluches para los niños, compramos juguetes. Entonces, ir recreando esa historia para que el niño vaya desarrollando su imaginación, su creatividad y todo eso que es importante para el desarrollo mental y psicomotora de un niño. Eso es muy importantísimo. Ya para los jóvenes, para los adultos, de hecho también utilizamos lo que son ilustraciones, pero ya con otro enfoque. Cruz dijo que la biblioteca alemana tiene tres áreas para el fomento de la lectura. Como es la sala infantil, la cueva mágica, el bibliobús que recorre todo el espacio que es Managua y los departamentos, Blufill y todo eso. Y la sala grande que es la Elizabeth Seal. Entonces, hay diferentes edades. Por ejemplo, en la cueva mágica llegan jóvenes, llegan niños y llegan adultos. O sea, que no hay una determinada edad. Simplemente, como dice la palabra mágica, son aquellas personas que quieren volar a través de las alas de los libros. Y sí, hemos visto muchos resultados. Por ejemplo, vos vas a los colegios y mirás cuando nosotros llegamos. ¡Ay, la biblioteca alemana viene con los libros! Entonces, ese entusiasmo a vos te contagia. Va el bibliobús a sus visitas. ¡El bibliobús! Y los niños corren detrás del bibliobús. Llegan los niños y los jóvenes a la sala grande Elizabeth Seal. Noticias 12, Darlen Tellez.